¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La palabra de Dios era su mano haciendo algo, porque cuando Dios hablaba, las cosas ocurrían. Y Jesús, acá en el mundo, significaba que Dios estaba obrando a favor de la humanidad para la salvación del alma de todos aquellos que iban a creer en Él. Cuando Jesús aparece en la escena de la tierra, era Dios mismo hablando. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hoy vamos a estar mirando esa forma de ver a Cristo como Dios hecho hombre y poder entender realmente su obra redentora a favor de la humanidad. Vayamos al material y le pido a Dios que toque profundamente tu corazón. Juan, capítulo 1, el cuarto evangelio. Vamos a leer juntos y vamos a desarrollar este precioso libro. Según los teólogos, el libro más profundo de la Biblia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en Él, por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el libro de Juan, que es el Evangelio de Juan, es el último Evangelio en haber sido escrito. Se escribió primero Marcos, posiblemente luego Mateo y Lucas. Y este libro aproximadamente se escribió en el año 60, desde Éfeso, por el único apóstol que no murió martirizado, Juan. Juan, el más joven de todos los apóstoles, el único que murió por causas naturales, el que escribió Apocalipsis, el que escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan. Era el hombre que Jesús decía que amaba de manera especial. Era el joven que se recostaba por el pecho de Jesús y oía el latido de su corazón. Este hombre, llamado Juan, escribió el último Evangelio y lo escribió de una manera tal que quería mostrar a Jesús de un punto de vista divino, que él era Dios. Si vos miras el libro de Mateo, te vas a dar cuenta que hay una genealogía, porque presenta a Jesús como un rey y todo rey tiene una genealogía. El libro de Marcos presenta a Cristo como un siervo, un esclavo. Y si te fijas en el libro de Marcos, ya arranca a Jesús cuando era grande. No hay detalle cuando nace ni menos una genealogía. ¿A quién le importa la genealogía de un esclavo? ¿A quién le importan los detalles de un esclavo? Los esclavos ni siquiera sabían qué edad tenían. Nadie recordaba su fecha de nacimiento, ni mucho menos fetejaban su cumpleaños. Luego viene Lucas, que le presenta como hombre. Si vos te fijas en el libro de Lucas, vas a encontrar que decía Jesús tuvo hambre, Jesús se cansó, Jesús lloró, Jesús se airó. Demostraba su humanidad el libro de Lucas. Y Juan lo presenta como Dios. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, lo vamos a desarrollar ahora. Habla de un ser espiritual que estaba muy más por encima de un cuerpo físico o de un lugar limitado en el tiempo y el espacio. Y así vemos a Jesús de todos los ángulos. Como rey, como esclavo. Todos los extremos, todas las paradojas. Como hombre y como Dios. Entonces es como que Jesús esté parado y hubiera cuatro testigos. Uno parado enfrente, uno a la derecha, otro a la izquierda, otro atrás. Y lo podamos ver de todos los ángulos posibles al maestro, a Jesús. El término hijo no aparece para nada en las primeras frases de Juan. No aparece la palabra hijo. En cambio habla del verbo. Y el verbo es la palabra. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es su expresión creadora. Su poder en acción para cumplir su propósito. Para un judío que diga era el verbo, está diciendo era la palabra de Dios. No pensaba en una Biblia o en un pergamino. Pensaba en el poder creador que Dios tiene. Porque Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su boca. Es por eso que Pablo dice en Romanos 4.7, 4.17. Dice que él da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso lo hace el Señor. Da vida a los muertos. Su palabra, Lázaro, ven fuera, para y camina. Y los teólogos dicen que él tuvo que ser específico. Porque si él no decía Lázaro. Él decía ven fuera. Salía todo el cementerio afuera caminando. Porque su propia boca tenía el poder de la vida. Y de hecho nuestra bendita esperanza. Locura para el hombre. Es que todo lo que han muerto. Y ya han desaparecido sus cuerpos en cenizas. Y todo lo que aún vivimos y moriremos. Algún momento dado la historia. El Señor nos llamará a la vida. Y dice que el mar devolverá a sus muertos. La tierra a sus muertos. Todo el mundo ha de resucitar de vuelta para ser juzgado. Y llaman las cosas que no son como si fuesen. O sea que para cuando Juan dice. Es el verbo. Está diciendo. Es el poder creador de Dios. Por eso dice. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Antiguo Testamento representa la expresión verbal de Dios. La expresión misma de su propósito. Como si tuviese poder en sí mismo. Para llevar a cabo algo. Era su palabra. Hasta da la impresión que su palabra tenía vida propia en el Antiguo Testamento. Parecería un ser paralelo a Dios. Por decirte de alguna manera. Da la impresión que su palabra tenía poder en sí mismo. Claro. Era la palabra de Dios. Pero lo expresa de esa manera. Si uno estudia el Antiguo Testamento. En Génesis 1 dijo. Dijo Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Luego Dios vio que la luz era buena. Y separó Dios. La luz. De las tinieblas. Y es un simbolismo de que cuando alguien viene a Cristo realmente. Dios es el que pone luz en tu mente. Empezás a creer. No fue tu problema. No fue tu escasez. No fue la chica que te invitó a la iglesia. Si es que te convertiste. Fue Dios que trajo luz a tu mente. Y empezaste a recibir de su palabra. Y luego Dios ve que vos sos bueno. Algo bueno para el no perfecto. Ni a lo mejor no sos bueno para muchos. Pero para él sos algo bueno. Y separa. Y te separa a vos de las tinieblas. Esto también dijo. Dice el Salmo 33 y el 9. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Y Dios dijo. Y fue hecho. El verbo de Dios es por tanto Dios obrando. El verbo de Dios. La palabra de Dios. Dios trabajando. Dice. En él estaba la vida. No hay vida física. En ninguna cosa creada. Salvo en y a través de él. Las cosas creadas no tienen vida. En sí misma. Nosotros no tenemos vida en sí mismo. Tenemos una vida. Pero en un momento. Se va esa vida. Y antes de que la tengamos. No la teníamos. O sea que no tenemos vida nosotros mismos. Por nosotros mismos. Nuestra vida es prestada. Si lo podemos decir de alguna manera. Y por un periodo de tiempo corto. Físicamente hablando. Juan 5.26. Ahí nomás dice algo muy interesante. Porque como el padre tiene vida en sí mismo. Así también ha dado al hijo. El tener vida en sí mismo. Significa que tenía la capacidad de morir. O de resucitar. Si así es lo que hiciese. Cosa que nosotros no podemos hacerlo. El verso 4 dice. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esto significa. O no significa mejor dicho. Solamente que él poseyese la vida. Sino que él era. Y es la fuente. De la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz que hace. Guía. Y da claridad. Básicamente para esas dos cosas. Se vía la luz en la antigüedad. Dar claridad. Alumbrar una habitación. O un lugar. Pero también. ¿Qué cosa? Dar guía. Los faros se usaban. Las antorchas se usaban. En lugar estratégico. Para que la gente esté ubicada. En la noche oscura. En la absoluta oscuridad. Si no había luna llena. Entonces la luz simbolizaba. La guía. Y la claridad. Es la dirección. De todos los seres humanos. Que deberíamos seguir. Existir es una cosa. Pero otra cosa muy distinta. Es saber cómo vivir. Conocer el verdadero. Propósito de tu vida. La gente vive. Si vive. Existe. Está ahí. Pero no hay visión. No hay proyección. No hay trascendencia. Vivamos esta vida. Que es lo único que tenemos. Hagamos lo que se nos pone enfrente. Disfrutemos lo máximo que podamos. Total. Mañana moriremos. Eso no es vivir. Eso es negar una realidad. Creyendo que uno es feliz. Y de hecho. La vida sin Dios. No tiene sentido. No lo digo yo. Lo han dicho los escépticos. Los más profundos. Que la humanidad ha tenido. El hombre carece de trascendencia. El ser humano no tiene propósito. Dicen los que no creen en Dios. El mismo. Es el que nos provee la luz. Para el camino que seguimos. También. Al hablar de la luz. Vemos al verbo. En una función reveladora. La luz revela algo. Vos estás en un lugar oscuro. Prendes ahí una vela. Encendos la linterna. Y ves lo que ocurre. Se te revelan las cosas que ocurren. Al dar vida. Da también luz. O sea. El ser humano recibe. Instintivamente revelación. Instintivamente revelación. De la existencia de Dios. Por el hecho de estar vivo. En un mundo creado. Y sustentado por Dios. Si Dios es padre. Nadie puede conocer a su padre. O a su madre. Antes de nacer. Si o no. Nadie le conoce a su papá. Antes de nacer. Primero tiene que nacer. Luego va mirando. Es bebé. Va a tener una conexión ahí. La mamá. El papá. Etcétera. Un contacto físico. Va teniendo conciencia. Y a la larga. Termina conociendo. Y dice. Ese es mi papá. Esa es mi mamá. Y le ama. Y se siente protegido. Amén. ¿Qué tiene de particular la oscuridad? Hace la prueba. Entra en un lugar absolutamente oscuro. Te vas a dar cuenta que todo es igual. Todo es oscuro. Pero prender la luz te vas a dar cuenta que hay formas, colores, texturas. Incluso poder darte cuenta que hay polvo sobre los muebles. Si hay luz. Si no, no. Cuando uno no tiene luz y vive en la oscuridad. Todo es igual. Por eso el mundo todo es igual. Todo es relativo. Todo es igual. Da lo mismo esto. Da lo mismo aquello. Da lo mismo. No importa. Todo es igual. Pero cuando nosotros no tenemos luz empezamos a discriminar. Decimos no. Esto es así. Esto es así. Esto no es así. Esto es así. ¿Y qué dicen los que están en la oscuridad? A vos otra vez con tu tema. Claro, porque él besó una sola cosa pues. Nosotros podemos ver a través del Espíritu Santo lo bueno, lo malo. Distinguir el carácter de Dios del carácter del mundo. Ver nuestra propia miseria y la miseria del mundo. Y eso nos gusta. Eso nos gusta. Hay gente que prefiere vivir en alguna medida en la ignorancia. ¿Para qué preocuparte? ¿Para qué buscarle la vuelta a las cosas? Vivamos y punto. Y dejemos vivir y se acabó. Todo es igual. Nadie es mejor que nadie. Nadie es bueno ni malo en sí mismo. Luego desarrolla el 5. Voy a leer la luz. En las tinieblas resplandece como las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es claro. Cuando hay oscuridad se prende una vela. Resalta la vela encendida en medio de la oscuridad. Hubo un hombre enviado de Dios al cual se llamaba Juan. No se refería al mismo. Se refería a Juan el Bautista. Este vino por testimonio. Significa para predicarle a Cristo. Para prepararle el camino. Para que diese testimonio de la luz que era Cristo. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Aclara. No es Juan. No es ni un santo. No es nadie. Sino para que diese testimonio de la luz. No soy yo. No es el pastor. No es el sacerdote. No es el santo. No es nadie. Capaz lo que podamos hacer nosotros es mostrarte la luz. Darte una dirección o ser ejemplo. Pero tu mirada tiene que estar puesta en Cristo. Autor y consumador de la fe. Tu fe va mucho más allá del que está parado frente a vos. Tu fe va mucho más allá de las circunstancias que pueda vivir la iglesia, el país y el mundo. Tu fe está fundamentada en Cristo. Y eso nadie puede mover de vos. Los hombres pueden decepcionarte. Dios no. Dice el 8. No era de la luz para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús. En el mundo estaba. Vino entre nosotros. Y el mundo por él fue hecho. Vino a su creación. Pero el mundo no lo conoció. Habla de la humanidad. Lo rechazó. Y de hecho hasta hoy día el mundo rechaza a Cristo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando del pueblo de Israel. Él vino para la oveja perdida a la casa de Israel. Pero el pueblo de Israel fue el primero a rechazar. Y dice el 12. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Sino de Dios. Para llegar a ser hijos de Dios en un sentido. Para llegar a ser hijos de alguien. En un sentido físico. Uno tiene que haber nacido de esa persona. ¿Me explico lo que te digo? ¿Verdad? Estamos hablando de cuestiones naturales biológicas. No hablamos de un hijo adoptado. Que tiene un papá al corazón. O sea. Si yo soy hijo de alguien. Salí del vientre de mi madre. Y fui engendrado en el vientre de mi madre. Por mi padre. Amén hermanos. ¿Se entiende? Entonces yo soy su hijo. En el sentido espiritual. También. Para ser hijo de alguien. Tuvimos que haber nacido de alguien. El señor fue muy duro con los fariseos. Le dijo. Ustedes son hijos del diablo. Le digo. Fueron engendrados por el diablo. Y por lo tanto. Tienen características. Parecidas. Al diablo. Así también los hijos de Dios. Tienen características. Parecidas. A las de Dios. Y es normal. Ver en el mundo físico. Que alguien te diga. Es la cara de la mamá. Es la cara del papá. Es la mezcla de los dos. Camina como el papá. Camina como la mamá. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Así también espiritualmente. Tenemos rasgos. De aquello. En el cual fuimos engendrados espiritualmente. Entonces. Para alguien ser hijo. Necesitan nacer de alguien. Para ser criatura. Necesitan ser creado. Yo por ejemplo. Puedo ser creador de este púlpito. Pero no es mi hijo. Lo creé. Lo diseñé. Lo hice. Pero Emilio. O Lucas. O Dara. Si son mi hijo. Porque salieron de mí. Si le hacen el ADN. Tiene 99,9% igual al mío. Y a la madre. No es 100% porque. Si no sería un clon mío. Y no es un clon mío. Ya tiene características. Particulares. Así que todos son criaturas de Dios. Por supuesto. Un perro. Un gato. Un animal del campo. Cualquier persona en este mundo. Es creado por Dios. Un árbol. Es criatura de Dios. Pero hijos. Los que nacieron de él. Y dice que. Nos da tres formas. Las cuales una persona. No puede nacer de nuevo. Y rompe entonces. Un montón de estructuras religiosas. Judías. Pero también. De nuestro tiempo. Te explico. Dice. No puede nacer de voluntad de carne. ¿Qué significa esto? Uno no tiene. En su propia carne. O en su propia vida. El poder de nacer de nuevo. Podemos procurar. Hacer bien las cosas. Y ser salvos. Por nuestra propia fuerza. Pero no nos va a alcanzar. Porque somos pecadores. Es imposible. Que el hombre. Se salve a sí mismo. No importa lo que haga. Con esto. Se está refiriendo. No está refiriéndose. Alguien que quiera ser salvo. Y Dios no le deja ser salvo. Porque. De hecho. Si quiere ser salvo. Ya ese deseo. Está en su corazón. Hay gente que decía. A mí no me importa. Estás tu pieza. Eso no le interesa. No. Porque mirá la biblia. Y dice. Pero que la biblia. Y se burla de vos. Ese luego es muerto. Así muerto. No puede pedir nada. Orá nomás ya. Orá. En serio. No le vayas. Te irá a perlar los cerdos. Orá y punto. En serio. No es broma. Ya sea tu hijo. Tu marido. Tu padre. Quien fuera. Orá nomás ya. Orá. Señor te entrego. ¿Te acuerdas Müller? 50 años. Oró por unos mellizos. Y se le convirtió a uno. Antes moría. El otro no era velatorio. Al ver que ya se le venía. También la noche. Así es el tema. Vos tenés que orar. 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 Pero cuando alguien lo quiere recibir. No le des. Si te dice. ¿Cómo es el tema? Esta es la Biblia. Y es una pregunta sincera. Invertir todo tu tiempo y tu fuerza en él. Aunque te diga. No. Pero yo no entiendo. O sabes que yo no creo. Pero quiero creer. O quiero entenderte. Entonces sí. Dale. 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 Pero cuando se burla. Cuando se mofa. Cuando te ridiculiza. Ese está muerto. Y el muerto. Vos no puede darle vida. Dios puede darle vida. Entonces ¿qué hace? Orar. Señor te entrego fulano. Te entrego. Se burla o te entrego. Hasta que un día a lo mejor te pregunto con sinceridad. Hablame un poco de tu fe. Y si es con sinceridad preguntarle. Contestarle. Decirle. Pero no es. Alguien dice. Yo quiero ser salvo. Ya. El Señor está poniendo ese deseo. Y le va a dar el hilo. Para que lo logre. Pero el mundo no quiere no ser salvo. No cree luego. Algunos lo dicen. Prefiero. El infierno. Me dijo la otra vez un hombre. Me dijo. El cielo me gusta por el clima. Pero prefiero el infierno por mis amigos. Perfecto. Ahí están tus amigos. Aparte. Para mí. A un hombre. A una mujer que rechaza a Dios violentamente. El infierno va a ser el cielo. ¿Te imaginas meterle toda la eternidad con un ser que tanto desprecia? Es una tortura. Entonces. Envíanos más bien ya. A la perdición. Que esté con los amigos. ¿Verdad? Pero es un lugar. De un tormento eterno. Donde dice que habrá crujir. Y llanto. Y nunca se apagará el fuego. Es algo absolutamente inimaginable. Es el máximo dolor por el mayor tiempo posible. De hecho no hay tiempo. Es eterno. Pero la gente en su necesidad lo hace. La gente en su necesidad lo hace. Por eso hay que se humilde en todo. No importa quién. Alguien te va a decir. Te quiero hablar de mi fe. ¿Y vos en qué crees? Yo creo que los pajaritos son dioses. Y tenés que decirle. En serio. ¿Me podés hablar más de eso? No te burles de nadie. No seas soberbio. Y le escuchás. Y le decís. ¿Me permití ahora hablar tampoco de la mía? Y le das la palabra. Y que la palabra haga. Pero cuando una persona se burla ofensivamente de otro. Ya es una persona con un corazón torcido. Sea lo que fuera. Si se burla del pobre, del feo, del lindo. Pero habla así con maldad. Del religioso. Tenemos que sopesar nuestro corazón siempre. Tenemos que ser humilde. Porque nada sabemos. A mí me hizo humilde la gracia de Dios. Bueno. Es orgulloso decir que soy humilde. Pero me digo nomás que soy menos orgulloso. Que antes. Porque antes yo era medio así. Él la creía. Pero después cuando yo entendí la gracia de Dios. Y que yo realmente no soy nada. Y varios golpes que la vida me dio. O que el Señor permitió. Donde me tocó. Donde más me dolía. Eso me hizo una persona más mesurada. Más tranquila. Yo a medida que más medito en la gracia. Y que todo es por gracia. Que yo no soy mejor que nadie. Tengo la capacidad de tratarle con más respeto al otro. Pero entre nosotros. Hay un grupo que todavía no logré respetar. O sea. El soberbio. Y después dijo Dios. Ni yo le soporto al soberbio. Que soy santo. ¿Cuánto vos que sos un pecador? Bueno. Entonces no sigo aguantando más. Porque no. No lo soporto. Cuando alguien me dice así. ¿Qué es lo que? Yo así señor. Señor. Mi mejor cara de bueno. Por favor. Y el corazón más manso del mundo. ¿Verdad? Y le pongo así. Y después me voy a gritar. En la calle. ¿Verdad? Pero es así. Dios mismo resiste al soberbio. Dice. Llega el soberbio y Dios. Uy. Vamos todos acá. Resista al soberbio. Pero da gracia al humilde. ¿Y qué es lo que necesitamos? Gracia. Perdón. Misericordia. Favor. Caminar un día a la vez. Bueno. El punto es. No somos engendrados por. Voluntad de carne. No podemos nosotros. Por nosotros mismos salvarnos. Ni de voluntad de varón. ¿Qué significa esto? Esto es que ningún hombre puede salvar a otro hombre. Ningún santo. Ningún líder espiritual. O pastor. O lo que fuera. Profeta. Sacerdote. Tiene la capacidad de salvar a nadie. La respuesta es que solamente puede salvarnos Dios. O sea. Que no podemos ser salvos por sangre. La salvación no se transmite hijo a hijo. No es que porque mi papá ya era luego un cristiano comprometido. Y yo ya de por si por los judíos creían. Y de hecho creen hasta ahora. El simple hecho de ser judío ya te hace salvo. Dicen. Porque sos parte del pueblo. Tener la sangre de Abraham. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? No crean que ustedes por ser sentiente a Abraham. Están en gracia con Dios. Dios puede levantar hijos de las piedras. Dice. ¿Y qué dijo Pablo? Que no son hijos lo que son del linaje sanguíneo. Sino hijo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Sea judío o sea gentil. Así que. Desechemos eso de que. Yo soy de tal religión. Yo soy de tal linaje. Yo soy lo muy bueno. Porque el Señor dice. Desecha todas esas cosas. Solamente. Dice. ¿Cómo podemos ser hijos? Hijo de Dios. Solamente. Podemos ser hijos. De Dios. Dios es el que nos tiene que hacer de nuevo. Dice ahí. Los cuales no son engendrados por sangre. Linaje. Voluntad de carne. Fuerza propia. Ni voluntad de varón. Designación. Vos soy. Vos no. Sino de Dios. Dios es el que nos salva. A ver. ¿Qué dice Marcos 10.23.27? Entonces Jesús mirando alrededor. Dijo a los discípulos. ¿Cuán difícilmente. Entrarán en el reino de Dios. Los que tienen riquezas. Los discípulos. Se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondió. Respondiendo. Volvía a decirles. Hijos. ¿Cuán difícil. Le va a ser entrar en el reino de los cielos. A los que confían. En las riquezas. Más fácil. Es pasar un camello. Por el ojo de una aguja. Que entrar un rico. En el reino de Dios. Ellos se asombraron. Aún más. Diciendo entre sí. ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo. Dijo. Para los hombres. Es imposible. Más para Dios. No. Porque todas las cosas. Son posibles. Para Dios. Acá el contexto de esto. Un rico vino y le dijo. Sígueme. Esa. Quiero seguir. Te le dijo. Vende todo lo que tiene. Dale a los pobres. Y sígueme. Se fue triste. No. Era que tenemos que darle. Todos los pobres. Para decirle a Jesús. Y se salvo. No. Es por las obras. El Señor probaba. Nomás su corazón. Porque Él dijo. Todos los mandamientos. Yo ya cumplí en mi juventud. Dijo. Entonces Señor. En serio. Bueno. Amarado. Y dice todas las cosas. Y a tu pueblo. Como en ti mismo. Ahí está todas las leyes. Bueno. Vende toda tu riqueza. Ya que crees que yo soy Dios. Y dale a los pobres. Que a lo mejor le va a venir bien. Una platita tuya. Y seguime. Y Él dijo. No. Entonces mostró. Nunca el Señor dice. Si ustedes vienen todas sus cosas. Y le dan a todo el mundo. Y se quedan con su camisa y su pantalón. Pero descalzo. Entonces son salvos. Eso es historia. Es por gracia. Es por fe. El Señor probó a ese hombre puntualmente. Él tiene un trato con cada uno de forma específica. Y dijo. Los ricos es difícil que se salven. Y digamos. Pero pastor. Vos decís que así. Sí es así. Querer encontrar un segmento difícil de convertir. Buscarle a un rico. Es más. Entre los 500 más ricos del libro Forrest. No creo que haya ningún creyente. ¿Por qué? Porque a medida que tenemos más riquezas. Más poder. Estamos más aferrados a este mundo. Ahora. Eso no significa que ni un rico se va a salvar. Porque hay ricos que han creído. Y creen. Y son salvos. Y ponen su riqueza a disposición del reino. Y también disfrutan lo que Dios les ha dado. Pero son salvos. Pero dice. Es muy difícil. ¿Y por qué se sorprendieron los apóstoles? Porque para los judíos. La riqueza era sinónimo de bendición de Dios. Porque en Deuteronomio 6 decía. Si tú me obedeces yo te daré el grano, el trigo, todo el Señor. Entonces ellos decían. El rico tiene que ser un hombre que agrada a Dios. Por eso le tiene plata. Pero el Señor dijo. No, no es cierto. Porque la riqueza de estos no son las que yo les he dado. Es fruto de su corrupción. Entonces. ¿Qué pasa con ellos? Pero entonces Señor. ¿Quién podrá ser salvo? Y ahí el Señor redondea todo. Y dice. Para el hombre. Ahí ya entramos todos. Los que somos abuelos. Los que tienen plata. Los que son lindos. Los que son feos. ¿Verdad? Es. ¿Qué cosa? Escuchan. Andan por la sencillez. Decir. Mira. Para los hombres es imposible. Podemos decir juntos. Para los hombres es imposible. ¿Qué parte no entendiste de esa frase? Imposible. Pero viene la respuesta. Así que da punto aparte otro tema. Traga tu saliva. Pero continúa. Gracias a Dios. Y dice. Pero para Dios. Todas las cosas. O sea. Dios sí puede salvar. Dios sí puede tocar tu corazón. Dios sí puede llevarte a su presencia. Amén hermano querido. Ese es un motivo de mucho gozo. No entendemos nomás todavía. Pero es de. Yo a veces pienso. 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 Y digo. Dios mío. Si Dios existe. Y la Biblia es la verdad. Y si todo dice la verdad. Y al morir somos juzgados. Y somos condenados. Somos recibidos. Dios mío. Qué mensaje más grosso es esto. Qué cosa más fea es para aquel que está sin Cristo. Qué terrible el engaño que tenemos. Cómo estamos absolutamente ciego y muerto. Y yo le digo. Señor. Ahí medio me asusta. Y le digo. De repente así. Porque generalmente yo todo el día no me creo bueno. Y dice que pienso mucho y me creo malo. Cuando pienso bien me creo malo. Pero cuando hablo con la gente. Soy muy bueno. Increíble. Pero cuando de repente estoy orando así. Y pienso de repente. Y digo. Soy un pecador. Y me meto. Me da miedo. Me da miedo. Le digo. Señor por favor que yo sea uno de todos escogidos. Señor. Por favor te pido. Porque hoy el día que me puedes llamar a un juicio. Hay un solo. Dice el hombre está atipulado. Muera una sola vez. No hay reencarnación. Poder creer en la reencarnación. Pero no es bíblico. Creer en la reencarnación. Allá vos. Pero la Biblia dice. No hay reencarnación. Está atipulado que el hombre muera una sola vez. Te morí. Y después. Un juicio. Y en ese juicio. Ya solamente zafaremos con nuestro justificativo. No por nuestras obras. Porque somos pecadores. Miren. Un juez justo. Alguien que tenga un delito. ¿Qué tiene que hacerle? Condenarle. ¿Sí o no? Si es justo. Y él allá va a ser juez. No abogado. Dios va a ser juez allá. ¿Y cuántos delitos tenemos nosotros? Pecados. A ver. El que menos peca. 10 por día. 3.650 por año. 3.650. 6.650. 10 años. Multiplicar por 70. 7 por 3. 21. 30.000 delitos. ¿Y qué juez te va a zafar 30.000 vehículos? 30.000 delitos. 30.000 y 10. Es uno de los más buenos. Los buenos de esta iglesia. Yo no estoy en ese grupo. 10 veces no me ha pecado. Yo peco más. Pensamientos. Palabras. Obra. O misiones. Por eso es que Cristo tiene que. Ahora. Ya está, pastor. Ya estoy. Ahora. ¿Qué puedo hacer? Decime. Bueno, te voy a decir en 10 minutos qué puedo hacer. Y un niño va a entender. La. La fe cristiana es la fe de las paradojas. ¿Qué es lo que es paradoja? Una expresión con una aparente contradicción. Por ejemplo. La Biblia dice morí para vivir. Paradoja. Perdí para ganar. Serví para liderar. Humillate para ser exaltado. Bajá para subir. El Señor dijo. Tuve que bajar para subir. Y así encontramos un montón de paradojas. Y vamos a mirar algunas. Primer lugar que dice. Para ser salvo. Hay que creer. Decime. Voy a creer. Mira. Juan 3.36. Hay 10 versículos. Voy a leer esto nomás. Juan 3.36. El que cree en el Hijo. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo. No verá la vida. Sino que la ira de Dios. Está sobre él. 6.39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Palabra de Jesús. Que de todo lo que me diere. No pierda yo nada. Sino que lo resucite. En el día postero. ¿Cuánto va a perderse. De todo lo que Dios le va a dar a Cristo. ¿Cuánto dice? Entonces es importante saber si nosotros fuimos dados a Cristo por Dios Padre. Porque él dice. De todo lo que el Padre me da. Los que nacieron de mi Padre. Ellos. De todo ese grupo. No perderé yo nada. Entonces el que se pierde. No sé. Nunca se ganó en todo caso. Nunca nació. Pero acá es claro. Y dice el siguiente. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo. Y cree en Él. Tenga vida eterna. Y yo le resucitaré. En el día. Postrero. Y esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Por un lado el Padre le da. Por otro lado aquel que cree. Entonces acá vemos justamente ese paralelismo. Por un lado hay una soberanía divina. Pero por otro lado hay una responsabilidad humana. Los dos no se pueden conjugar. Porque son paralelos. Pero la Biblia habla de estas dos verdades. Entonces. A vos te toca creer. Pastor. Porque yo no puedo creer. Me cuesta creer. Te entiendo. Y respeto. Seguí buscando. Y vas a terminar creyendo. Porque hay gente que todo el día no cree. Porque todo el día busca algo en contra de la fe. Pero habiendo tantos materiales. Tanta. La fe es por el creer. La fe es por el oír. El oír que. La palabra de Dios. A mí mi fe me afirma. Cuando yo estudio la Biblia. No otra cosa. Cuando yo estudio la Biblia. Ahora por lo que estoy. Capaz que el domingo que viene. Les predique sobre el libro de Juan. Impresionante las cosas que estoy descubriendo. Pero. Solo Dios pudo haber escrito un libro así. Inspirado por Dios. Van a ver. Las riquezas que hay en este libro. Decimos creer. Segundo. Arrepentimiento. Hechos 11.8. 11.18. Perdón. Entonces. Oídas estas cosas. Callaron. Y glorificaron a Dios. Diciendo. De manera que también a los gentiles. Ha dado Dios. Arrepentimiento para vida. Yo le pido a Dios. Ponen a mí arrepentimiento. A veces soy duro. Y tengo actitudes. Obtinadas. Yo. En mi corazón. Tengo argumentos. Para explicar. Por qué siento lo que siento. Y por qué tengo razón. En lo que tengo razón. Y ustedes ya saben. Y yo le pido a Dios. Arrepentimiento. Porque yo me doy cuenta. Ya que no estoy bien. Verdad que uno se da cuenta. No está bien. Se da cuenta. Yo me doy cuenta. Cuando estoy bien. La Biblia dice. Juzgate a vos mismo. Entonces. ¿Qué tenés que hacer? Pedir. Pedir. Dice. O dará. ¿Qué vos tenés que pedir? Señor. Ponen a mí arrepentimiento. Y en un momento dado. Te va a ir el arrepentimiento. A veces vas a tener. Una visitación espiritual. Donde vas a llorar. Por tu pecado. Y otras veces. El Señor. Te va a tener que dar. Golpecito. Por ahí. Para que. Te despierte. Y ahí te arrepentí. Pero te arrepentí. Porque es importante arrepentirse. Y algunos me dicen. Pero pastor. Nos da gusto estar así. Y bueno. No. Haga lo que te va a sentir. Así después. Porque después. Otra cosa. Tenemos que hacer. Es morir. Esto es fundamental. Morir. Demasiado vivo estamos. Hay que morir. Porque si uno. No está muerto. No tiene necesidad. De resucitar. Juan 12. 24. Voy a ir a pastor. Pero de todo modo. Me voy a morir alguna vez. Físicamente. Pero hay que morir. En vida. Hay que morir. Miren lo que dijo Jesús. 12. 24. 26. De cierto. De cierto. Digo. Que si el grano de trigo. No cae en la tierra. Y muere. Queda solo. Pero si muere. Lleva mucho fruto. El que ama su vida. La perderá. Y el que aborrece su vida. En este mundo. Para vida eterna. La guardará. Miren. ¿Qué pasa cuando una semilla muere? Y se se entierra. Muere. Se enterró. Murió. ¿Qué pasa? Lleva mucho. Cristiano. Entre comillas. Que no lleva fruto. Es una persona que aún no murió. Porque el fruto viene después de morirse. Por ejemplo. El fruto de. De la humildad. Vamos a tocar algo que a todos nos afecta. Pues si digo yo. La promiscuidad. El robo. La codicia. Uno va a decir. Ay. Yo no soy eso. Gracias a Dios. Pero si yo digo orgullo. Todos. Algunos dirán. A lo mejor. Yo no soy orgullosa. Estoy orgulloso. Me siento feliz. Ser humilde. Bueno. Pero en fin. Alguien te hace algo malo. Habla mal de vos. O te perjudica. Y vos te enojas. Y vos te vas a ir a una recepción. Donde va a estar esa persona. Que habló mal de vos. ¿Qué vos haces? Algunos se van y ponen cara así. De guerra. Le fastidia. Yo sé qué hago. No me voy. Yo sé así. Y mira que tengo mucho que. Por ahí. No me quieren de gratis. Porque nadie. Así nomás. Pastor. Este es un bandido. Ese tipo de pavada. Pero yo no me voy. Y me cuesta. Y una vez un pastor. En un lugar. Hablaron tan mal de él. Y cara duramente. Después le invitaron. A un evento. En ese lugar. Donde se habló mal de él. Y el pastor se fue. Feliz. Y yo le dije. Hace años. Le dije. Pastor. Yo no me hubiera ido jamás. Lleno de hipócrita. Están ahí. Hablan mal de vos. Y sabes por qué no te va a ser Emilio. Porque vos todavía estás vivo. Porque el muerto. Vos le pinchar. Le clavar. Le quitar la lengua. Nada. No te va a ser. Vos estás vivo. Vos te dicen. Digo. ¿Entendés? Estás muy vivo. Vos todavía no te moriste. Yo ya estoy muerto. Entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a ser? ¿Cómo te va a ser? Libre el tipo. Entre nosotros. Estoy caminando. Pero no llegué todavía a ese nivel. ¿Para qué te voy a mentir? Si puedo evito. Hay gente que no. Es la primera que me viene en mente a la hora de hacer un asado. Te soy sincero. Pero el Señor está tratando conmigo. Estoy siendo humillado. Me golpea. El Señor me golpea. Me humilla. ¿Verdad? Hasta que en un momento voy a ser por fin humilde. Y ahí hay posiblemente me viene a enorgullecer de ser humilde. Y se pudrió todo y empezamos de cero. Hasta que nos muramos. Así es. Es el pecado más. O sea. Todo. No hay. Nadie que te diga. Algunos se sienten orgullosos de su caridad. Orgullosos de su dignidad. De orgullosos de su religión. Orgullosos. O sea. El orgulloso no es solamente ese que anda petulante para ir caminando. No. El orgullo es. Como la humedad. Agarra todo. Entonces. ¿Qué hay que? ¿Hay que? Morir. Morir. Hay que pedir perdón. Sí. ¿Por qué hay que pedir perdón? Y la gente dice. Eso es demasiado fácil. Le digo. Vos pedís perdón y Dios te perdona. Bueno. Y si es tan fácil. ¿Por qué no te vas a ir a pedir perdón? Anda y decirle. Fulano. ¿Te puedo decir algo? Sí. Yo. La otra vez. Vos. Saliste el asado ya. Y bueno. Vos sabés cómo somos los muchachos. Ahí. Empecé a hablar mal de vos. Empecé a hablar de vos. Que es un bairro. Un chanta. Hablé mal de tu esposa. De tu familia. Dije que tus hijos son un desastre. Y hablé mal de vos. Y me siento. Te pido perdón. ¿Me perdonas? Si es tan fácil. ¿Andas? No. Dios no me va a perdonar. Pero fácil. No. Cuesta. Mi amor. ¿Qué pasó? Fallé. Yo una vez ejercité eso con mi hermana. Ahí está mi hermana Sammy. Le voy a agarrar y ahora. Públicamente. Me peleé con ella. Me enojé. Me enojé. Me enojé. Pero matamos en un viaje. Y luego solo. Tenemos que dormir en la misma habitación del hotel. Y yo dije. Voy a humillarme. Y le dije con una sinceridad. Le dije. Sammy. Perdóname. Por favor. Y sabe que me dijo ella. Pero que no vuelve a ocurrir. Y ella. Y sabe que pasó. Dios me dijo. Quiero llevarte a un nivel profundo de humildad. Y le voy a hacer a tu hermana para eso. Porque vos podés escuchar. En serio. Sí. No fue nada. Qué gesto hermoso. Ahí todo. Que no vuelvo a ocurrir. Así que. Ejercicio no te va a faltar. Y personal training mucho menos. Por todos lados vas a tener gente que te va a ayudar a ser humilde. Hasta que te mueras. Tenemos que perder. Ahí leímos ya. El que. El que ama su vida la perderá. Pero el que. Aborrece su vida en este mundo. A causa de mí. La ganará. Tenemos que escudriñar las escrituras. Dice la Biblia. Juan 5.39. Escudriñar la escritura. Dijo Jesús. Porque a vosotros parece que en ella tendréis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si son cristianos realmente crees que Cristo se revela en la escritura. Escudriñenla dice. Léanla. Estúdienla. Juan 10.27 que dice. Que tenemos que oír a Jesús. Miren. Mi ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me. Siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Cuándo van a perecer? Bueno. Y nadie le arrebatará de mis manos. ¿Quién le va a quitar a Jesús lo que son suyos? Ni el diablo. Los que oyen. Oigo la voz. Mi oveja. Oye mi voz. Y me. Te cuento algo rápido que me impactó. En algún lugar de Israel. Una fuente de agua. Tres pastores con cien ovejas cada uno. Todas blancas. Se reúnen el verdadero. Para poder tomar agua. Y se mezclan todo. Pero así todo mezclado. Todito. Trescientas y todo. Y los pastores empiezan a conversar. Y el que está observando dice. ¿Cómo van a ser ahora para saber cuál es la oveja de cuál? Hasta que después media hora o algo así. Un pastor se va por acá. El otro por allá. Y el otro por allá. Y los tres se van cantando. Entonces uno cantaba. El Señor. Es mi pastor. Entonces algo. O una música folclórica. Y las ovejas. Be. 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 Y se separan todas. Y cien se van por ahí. Siempre aquí. Y siempre allá. No necesitan decir nada. Ellos tienen que hablar la oveja. Oye su voz. Y hay un video por ahí que está ocurriendo luego. Que hay una oveja pastando. Espectacular. Y le dice a uno al pastor. Llamale. Be. 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 Y nadie. Después le dice. Be. Y todita. Be. Be. Todita por su pastor. Cuando. La palabra de Dios. Palabra de Dios. Uno mira. Esa es oveja de Dios. Esa es oveja de Dios. Mi ovejas. Entienden el contexto para que se entiendan mejor. Nosotros no somos pastores. No. No entendemos. ¿Verdad? Mi oveja. Oye mi voz. Dice. Hay veces que yo. Bueno. Me descarriaba. Me iba por Egipto. Un ratito. Dar una vuelta. Y después. Me iba a la iglesia. Por algún motivo. Me iba. Tenía cargo de conciencia. No sé. Me quería sentir mejor. No sé qué. Pero me iba. Y cuando el pastor leía. Yo estaba en el fondo. Allá. Y a veces me iba. En un lugar que no tenía que ir. Me iba a una discoteca. Lo que sea. Y. Veía todo así. No me hallaba. Decía. Mi pastor estará durmiendo. Hasta ahora mañana tiene culto. Y yo estoy acá en la pavada. A las tres de la mañana. Me torturaba. Y después me iba a la iglesia. Y me sentía mal. Y me iba a farragar. Y me sentía mal. Era un murciélago. El murciélago parece ratón. Pero tiene alas. Entonces los ratones no le quieren. Pero tiene alas y vuela. Pero no tiene plumas. Y tampoco las aves le quieren. Entonces está ahí. Hasta que tuve que tomar una decisión. Y dije. Mi oveja me va. Amén Señor. Dame voluntad. Me voy. Empecé a llamar a mi amigo cristiano. Me involucré. Y Dios me proveyó de todo. Me proveyó de esposa. De visión. De ministerio. De ovejas. Y acá estamos. Así que no hay forma. Si vos sos hijo y hija de Dios. Que te escape de él. Por la buena o por la mala. Pero el Señor te va a traer. Así es. Es su fidelidad. No la tuya. Aunque fuéramos infieles. Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Es uno con nosotros. Y ese compromiso de fidelidad y seguridad. Te tiene que llenar. Si sos hijo. De amor. A mí por ejemplo. Yo cuando pienso en mi papá y mi mamá. Y les amo. Y les venero. ¿Saben qué pienso? En todo aquello que ellos me dieron. Sin que yo lo me deje. En todo aquello que ellos me dieron. Sin que yo haya hecho nada. En su amor. Me acuerdo cuando mi papá vino. Me abrazó. Me dio un beso. Me acuerdo cuando mi papá me bancó. Mi papá. Por ejemplo. Yo entrené de ejército. Tres años. Los tres años. Los tres periodos. Sin faltar un solo día. Yo me levantaba a las cuatro de la mañana. Y mi desayuno estaba perfectamente preparado. Así. Tal cual. Todos los días. Ese era mi papá. Y me llena mi ojo de lágrimas. Entonces cuando vos te acordás. De tu papá espiritual. Que te llena de fidelidad. Vos no decís. Ah bueno. Ya que es tan fiel. Yo me voy a embromarle la vida. ¿Entendés? Su amor te compromete. Y el amor compromete. Mucho más que el temor. Yo suelo contar ese ejemplo. Si una esposa le dice a su marido. Aténdeme bien desgraciado. Me llega a ponerlo con él. Y te mato. Te voy a hacer lo que sabés. Que te voy a hacer. Y te voy a hacer. Y ahí sí que vas a salir en la tapa. De todos los diarios. Desgraciado. Proba nomás. Entonces el tipo diría. Bueno. Bueno mi amor le dice. Pero si de repente pasa una mujer. Y le dice a su marido. Mi amor mira. Yo sé que este mundo está lleno de tentaciones. Y vos sabés que conmigo contás siempre. Pero por amor voy a mi familia. Si llegas a caer papito. Quiero que sepas. Que yo estoy dispuesto a perdonarte. Los dos van y hacen tu chanchada. ¿Quién es más detestable? ¿El primero que se le intimó en temor? ¿O el segundo que se le llamó en amor? ¿Quién es más detestable? ¿El segundo que le dio un crédito tan grande? ¿Una mujer tan digna? ¿Se va a hacer esa chanchada? Porque le dijo. Pues te veía perdonar. Es un desgraciado. El otro pobrecito. La mujer asustada. Va a correr de la loca. Esa. Pero. Este. Con una mujer así. ¿Dónde conseguí una mujer así? Son desgraciados. Entonces. ¿Qué significa esto? Que Dios nos dice. Yo te voy a ser fiel siempre. Porque yo sé que vos nomás a los de fiel. Vas a creer nomás que me sos fiel. Estás lleno de podredumbre. Ahí está llorando el hombre ese ahí. De la película. Cuando Jesús se sentó en su visión. Nadie quería sentarse con él. Fue una visión la que tuvo. En la cárcel. Nadie. Pero él se sentó solo. Jesús se sentó. Vestido como él. Se identificó. Como un reo. Y le dice. Todas las veces que quieras. Yo voy a cenar contigo. Si vos no querés. Allá está la puerta. Pero aquí yo voy a quedarme sentado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Podemos arrodillarnos y pedirle a esa persona que tanto nos ama perdón? Vamos a arrodillarnos. Vamos a preparar la santa cena. Aleluya. Con ese entendimiento pedí perdón a Dios. Todos los que puedan arrodillense. Si alguien no tiene espacio. Por lo menos tenga una actitud de reverencia. Cierre sus ojos. Incline su cabeza. Y empezamos un tiempo de. Unos minutos de oración. Tanto me amás señor y yo tanto te fallo. Es más. Soy capaz de hoy volverte a fallar. Pero señor. Me da tanta seguridad. Tu fidelidad. Padre santo. Aleluya. 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 Oramos para que a través de ella esta palabra quédese ya en tu corazón. Si lo creíste. Si lo creíste así conmigo así. Señor Jesús. Vengo ante ti. Reconociendo. Que soy un pecador. Te abro las puertas de mi corazón. Para que tú entres en él. Y seas el señor de mi vida. Jesús. Con tu sangre herramada en la cruz. Limpia mis pecados. Y perdona toda mi maldad. Recibo señor tu perdón. En tu nombre santo. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Amén.